A todos y cada uno de los empleados de la ONU que están aquí presentes, sin ustedes no hubiera fiesta aquí, hemos tratado de ofrecer un almuerzo agradable, con música sorpresa, sobre todo mucha alegría a todos estos vaqueros que se encuentran aquí. Cada uno de ustedes ha sido un gran aporte para que este barco, la Oficina Nacional de Estadística, llegue a buen puerto en el año 2018. Que esta Navidad sea de paz, de alegría, de amor y de unidad familiar. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.